Entre las calles de la comunidad de Cerro Gordo, caminando a revisar sus parcelas como lo ha hecho todos los días durante los últimos años, Filemón Ramírez es un hombre de casi 80 años de edad. En su plática reveló que entiende que el mundo se encuentra en una pandemia ocasionada por el COVID-19, un virus del cual aún no hay cura y ante este panorama debe cuidarse y protegerse. Indicó que sus hijos le han explicado qué y cuáles medidas debe tomar. La vida en la comunidad es tranquila, al menos para Filemón, desde hace algunos años que dejó de trabajar. En la actualidad se dedica a cuidar de sus tierras cultivadas y de sus animales. ¿De joven a qué se dedicaba? Pues al campo. Todo el tiempo yo mi vida ha sido en el campo. Trabajé en maquinaria agrícola, trabajé de empacador, empacando putomate. Todo eso, un dueto de casi toda la República ya mero. ¿Y ahorita ya no trabajas en eso? No, pues ahorita ya no puedo. Indicó que a pesar de que hay una pandemia, su temor más grande sigue siendo la inseguridad que se vive en la ciudad y en cada comunidad. Los 78 años de edad, señor, me imagino que ha vivido ya muchas cosas. ¿A qué le teme más, por ejemplo, a esta enfermedad o a la inseguridad? A la inseguridad. Es lo peor que debe de haber unos días. Es lo peor que hay ahorita, la inseguridad. Porque ya ve qué es, o sea, cómo está. Ya mataron allá, ya mataron acá y qué es. Y de esos, el gobierno nunca agarra a nadie. Con imágenes de Josué García, Eréndira González, reportera, Meganoticias.